Hermanos y amigos, en tan solamente unos pocos días, específicamente el día 8 de abril de este año 2024, el mundo entero será testigo de un evento impactante y se trata del eclipse solar que atravesará a parte de Estados Unidos, dejando así a muchas ciudades en oscuridad total durante varios minutos. Sin embargo, lo que muchos temen es el mensaje profético que pudiera estar detrás de este eclipse, ya que se dice que este atravesará siete ciudades llamadas Nínive aquí en los Estados Unidos. ¿Pero qué desierto tiene todo esto? ¿Será verdad que hay algo espiritual o profético relacionado con este eclipse? ¿De qué evento catastrófico o cataclismo pudiera estar advirtiéndonos Dios a través de este eclipse? ¿Y qué pudiera pasar en los próximos días? Sabes que en los últimos días he visto varios videos con respecto a este tema, algunos criticando el análisis profético o espiritual detrás de este eclipse, siendo algo escépticos o apáticos ante la posibilidad de que haya algo espiritual o profético relacionado con este evento, mientras que he visto también otros videos que se han ido a otros extremos causando así pánico en la iglesia. Sin embargo, en este video queremos estudiar juntos la verdad con respecto a este evento, este eclipse y si hay algo profético detrás de este o no. Y para esto vamos a dividir el video en tres temas. Primero vamos a explicar si es verdad que hay relación entre los eclipses y eventos en el cielo con grandes eventos proféticos a través de la historia. Vamos a ver cosas ahí bien profundas. En segundo lugar veremos qué pudiera estar simbolizando este eclipse, o sea, qué evento profético o qué mensaje profético pudiéramos estar esperando por parte de Dios a través de este eclipse. Y al final tenemos un tercer aspecto sumamente importante y es explicarles a ustedes tres advertencias muy importantes que como pueblo de Dios tenemos que tener en cuenta. Así que no te vayas que este video estará sumamente interesante y te animo a que te quedes hasta el final para que aprendas acerca de todo este tema tan profundo. En primer lugar, tenemos que responder a la importante pregunta de si es verdad que estos fenómenos en el cielo tienen algo de profético y si están verdaderamente relacionados con eventos importantes que suceden en la tierra. O sea, ¿habrá algo espiritual en estos eventos en estos eventos? Sabes que obviamente todos estos eventos en el cielo como eclipses solares, eclipses lunares, todos estos son obviamente cosas naturales debido a la rotación de la luna alrededor de la tierra y de la tierra alrededor del sol. Científicamente esto está comprobado. Sin embargo, tenemos que recordar que el que le puso ese orden a las estrellas, a la tierra, a la luna y al sol, a nuestro sistema solar, fue Dios, el Dios que conoce todos los eventos y el mismo Dios que en la palabra avisó que daría señales a través de los fenómenos en los cielos. Obviamente los cristianos no creemos en la astrología, aquellos que ponen su esperanza en las estrellas para saber su futuro, pero sí sabemos que Dios da mensajes proféticos a través de los fenómenos en la tierra y también obviamente en el cielo. Es por esto que a través de la historia hemos visto ciertos eventos en la tierra, eventos importantes y trascendentales, estando sincronizados con grandes fenómenos en el cielo. Permítame nombrarle algunos de ellos. Por ejemplo, la palabra enseña que cuando Jesús nació, hubo una estrella atípica en los cielos que guió a los magos hacia Belén. En segundo lugar, la palabra también enseña que cuando Jesús murió hubo un eclipse solar tan sorprendente que duró tres horas sobre toda la tierra, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. También cuando analizamos la historia vemos ciertos eclipses y fenómenos en el cielo siendo sincronizados con eventos terribles para la nación de Israel. Por ejemplo, en el año 1492, cuando los judíos fueron esparcidos o expulsados de España, hubo en los cielos una tétrada de lunas de sangre. Así también cuando Israel fue declarado estado independiente el 14 de mayo de 1948, hubo en el cielo otra tétrada de lunas de sangre, evento que fue sincronizado no solamente con la restauración política de Israel, sino también con la guerra que le declararon sus enemigos árabes. Así también en la guerra de los seis días en el año 67 hubo también una tétrada de lunas de sangre y finalmente en los años 2014 y 2015 hubo otra tétrada de lunas de sangre siendo sincronizadas con las fiestas judías. En fin, el punto es que al analizar la historia bíblica, pero también secular, es evidente que muchos fenómenos en los cielos como eclipses solares, lunas de sangre, etcétera, han estado coincidiendo con grandes eventos que suceden aquí en la tierra, por lo cual sí es evidente que hay cierta relación profética detrás de los eventos en el cielo. Es por esto que la Biblia también habla de hecho acerca de más fenómenos en los cielos que acontecerían relacionados con las profecías acerca del fin, o sea, gran tribulación, segunda venida de Cristo, etcétera. Y si usted es un amante de la profecía del fin, presta atención a esto porque esto se pone muy interesante. En primer lugar, vemos que a Joel el Señor le habló diciendo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Note que aquí el profeta está hablando acerca de fenómenos que veríamos en el cielo como el sol convirtiéndose en tinieblas como una señal antes de la segunda venida de Cristo. Así también en Mateo capítulo 13 Jesús hablando acerca del tiempo de la gran tribulación dijo las siguientes palabras, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. O sea, lo que Jesús está explicando aquí es que antes de la segunda venida, en el tiempo de la gran tribulación, el mundo vería el sol oscurecerse y la luna convertirse en sangre. Y esto lo vemos explicado en Apocalipsis 6 cuando el apóstol Juan dice mire cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. O sea, todos estos pasajes hablan acerca de fenómenos impactantes que van a acontecer en el cielo en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, ojo a esto porque quizás muchos digan, bueno, eso es para el tiempo del fin de la gran tribulación. Pero cuando Pedro predicó en hechos y habló acerca de la profecía de Joel, habló acerca de eventos proféticos, señales que estarían aconteciendo de ese momento en adelante. Y es por esto que aunque no estamos aún en el tiempo de la gran tribulación, sí estamos viendo señales y eventos que son tipo de lo que va a pasar en la gran tribulación. Y evidentemente todas estas lunas de sangre, eclipses lunares, eclipses solares, son señales proféticas que Dios está dando advirtiéndole al mundo que el tiempo se acaba y que hay que arrepentirse pronto porque Cristo regresa por segunda vez. Ahora bien, entrando ya en este eclipse solar específicamente y que pudiera simbolizar, ya que explicamos que si hay relación entre los fenómenos en el cielo y lo que sucede en la tierra, o sea que si hay un mensaje profético detrás de estos eventos en el cielo, analicemos que pudiera estar simbolizando este eclipse que se acerca para el día 8 de abril. Sabes que es curioso que mientras estudiaba este tema, descubrimos que hace 7 años, en el año 2017, agosto 2021, hubo también en Estados Unidos un eclipse solar que atravesó 7 ciudades llamadas Salem. Sabes que el nombre Salem está relacionado con paz, pero también con Jerusalén y a la vez con el anticristo porque él vendrá prometiendo paz y seguridad. Que curioso, déjeme saber qué piensa usted que simbolizó ese eclipse del año 2017. Pero ahora en este año 24, 2024, se acerca el día 8 de abril otro eclipse que también va a atravesar los Estados Unidos, pero de una manera distinta, creando una especie de X en la trayectoria en relación al eclipse pasado. Y algunos ven como este segundo eclipse como un segundo mensaje de Dios para los Estados Unidos. Y lo que sucede, ojo a esto, es que se dice que este eclipse del día 8 de abril va a atravesar a 7 u 8 ciudades de Estados Unidos llamadas Nínive. Tenemos en primer lugar Nínive, una ciudad en Texas. También tenemos a Nínive en Missouri. Tenemos a Nínive en Indiana. Tenemos a Nínive número 4 en Ohio. Número 5 en Pensilvania. Número 6 en Virginia. Número 7 en Nueva York. Y en número 8 también hay una ciudad en Nova Escocia. Algo importante con respecto a esto es que no significa que la franja de total oscuridad va a atravesar 7 u 8 ciudades, sino que va a atravesar algunas de estas ciudades específicamente y otras van a estar muy cercanas en la trayectoria de este eclipse. O sea, que estas ciudades algunas van a ver una oscuridad total en el cielo, mientras que otras van a ver una oscuridad parcial. O sea, solamente van a ver parte de este eclipse. Sin embargo, no deja de ser curioso o llamativo que 7 u 8 ciudades llamadas Nínive van a ser parte de la trayectoria de este eclipse solar. Y la gran pregunta es ¿Qué mensaje profético hay detrás de este eclipse? Por favor, no se vaya, porque hemos llegado al momento más importante de este video. Como ustedes saben, Nínive nos recuerda a una historia bíblica y es cuando aquel profeta llamado Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive para que predicara que en 40 días vendría juicio divino si la ciudad no se arrepentía de sus pecados. Ahora bien, hay algo curioso que estaba leyendo y es que un tal Donald Weisman, un arqueólogo y estudioso bíblico, argumentó que es muy probable que cuando Jonás anunció aquel mensaje de juicio, hubo en Nínive un eclipse solar que hizo que la ciudad entera se estremeciera. Obviamente la palabra no lo dice así textualmente, por lo cual estas cosas hay que tomarlas con pinzas, con mucho cuidado. Sin embargo, pudiera ser algo llamativo, verdad que sí. Y es curioso que esta ciudad se arrepintió del pecado, pero Nínive es una palabra que nos recuerda el juicio de Dios por el pecado y que a la vez lleva el mensaje de un llamado hacia el arrepentimiento. Y la gran pregunta detrás de esto es ¿Qué entonces significa este eclipse para Estados Unidos? Mi opinión personal es que Dios está dando un mensaje de advertencia a esta nación para que se arrepienta de su pecado. Y para esto no necesitamos que el eclipse de Nínive de allá del tiempo de Jonás haya sido cierto. Sencillamente hay que mirar lo que la palabra de Dios enseña y el contexto de nuestra nación aquí en Estados Unidos. Hay mucho pecado. Este país le ha dado las espaldas a Dios. Ha aprobado leyes que desafían a Dios y no puede ser muy explícito para que ustedes saben, no nos quiten este video, pero este país ha aprobado leyes que desafían a Dios con gobiernos que le dan las espaldas a él y que aprueban cosas y leyes, programas que desafían su palabra. Y este país está puesto en la mira de Dios porque Dios ama a este país, pero también Dios está airado en contra del pecado. Por esto Estados Unidos tiene que arrepentirse y creo que el mensaje de Dios detrás de este eclipse es que la nación se arrepienta porque se acerca el día de juicio. Así que mi querido hermano, creo que todo esto no es coincidencia, sino que Dios está dando a Estados Unidos principalmente, aunque también a otras naciones, un mensaje de arrepentimiento de que el pueblo se vuelva a Dios antes que venga la ira de Dios sobre las naciones que le han dado las espaldas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Tengo para ti tres advertencias muy importantes que no te puedes perder antes de finalizar este video. En primer lugar, tenemos que ponernos a cuentas con Cristo porque estos mensajes, estos eventos, lo que están avisando es que Cristo viene muy pronto por su pueblo y hay muchos que están dormidos. Si usted está dormido en su vida espiritual, no busca a Dios, es momento de despertar. Si usted está alejado de Dios, es momento de reconciliarse. Si usted aún no es cristiano, busca a Dios ahora que hay tiempo porque pronto la puerta del arca se va a cerrar y no habrá más oportunidad. Así que busquemos a Dios ahora que hay tiempo, pongámonos a cuentas con Dios. En segundo lugar, la segunda advertencia muy importante es que como iglesia tenemos que orar a Dios pidiendo perdón por esta nación, clamando a Dios por misericordia. Sabes que la iglesia tiene el trabajo sacerdotal de interceder a favor de los nuestros y Dios dice en su palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga esto, querido hermano, yo creo que aunque nuestros países le han dado las espaldas a Dios, aún así la iglesia es un factor fundamental que como Abraham y Moisés interceden a favor del pueblo para que Dios retarde, se retrase su ira sobre nuestras naciones. Así que el llamado a la iglesia es que oremos a Dios por perdón para nuestros países y que él permita que su ira no caiga aún, aunque sea mientras la iglesia esté presente aquí en la tierra. Y la tercera y última advertencia que tengo para el pueblo de Dios es que aunque todo esto es verdad, aunque este eclipse se trata creo yo de una señal profética de Dios advirtiendo de su juicio, aún así la iglesia tiene que tener paz. He visto muchos videos alarmistas en las redes diciendo que ya se acaba todo, que el mundo se acaba, que estamos ya en la gran tribulación, cuidado, tengamos paz. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que el cristiano no vive en zozobra, en temor, ¿qué pasará ahora? ¿qué va a venir sobre mi país? Paz, el que está en Cristo está seguro porque el Señor nos guarda y así como él guardó a Lot, como guardó a Noé y como guardó a su pueblo cada vez que fue a enviar juicio, así también Dios está con su pueblo desde ahora y para siempre y por esto la iglesia tiene paz, aún sabiendo más que pronto vamos a ser levantados, arrebatados, por esto creo que la ira de Dios, aunque si veremos juicio e ira sobre ciertos países, la ira total de Dios está reservada para el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia creemos que no estará aquí en la tierra porque antes seremos arrebatados. Si quieres saber por qué queremos esto, tengo un video que te dejaré por aquí en la pantalla donde explicamos el origen del rapto y por qué creemos en esta doctrina del arrebatamiento pretribulacional y también te dejaré otro video muy interesante con respecto a la marca de la bestia y lo que se anunció hace pocos días, con respecto a la posibilidad de que la tecnología para el microchip el 666 del anticristo ya se esté preparando, así que mire uno de esos dos videos a continuación. Así que un fuerte abrazo, Dios te bendiga y déjanos un fuerte like y comparte este video en las redes sociales. Dios te bendiga.